Chicos, Fall Guys lo está petando muchísimo, yo lo estoy jugando muchísimo Hasta gente que no juega videojuegos está jugando Fall Guys, está dando que hablar Y hoy os traigo un vídeo especial Hoy chicos voy a probar un mapa de Fall Guys en Fortnite Han creado varios minijuegos de Fall Guys dentro de Fortnite El cual tiene la misma mecánica en la cual solo puede quedar uno Son los minijuegos igual que en Fall Guys y es una base beta digamos Es un mapa que si veo mucho apoyo, mucha suscripción intentaré encontrar uno que esté 100% currado 100% la hostia y lo jugaremos con suscriptores en el canal En este vídeo me acompaña Emilio con muchos suscriptores Así que chavales espero que os guste muchísimo Ya sabéis que a mí me gusta jugar mucho con vosotros por mi servidor de Discord Lo tenéis en la descripción Espero que os guste mucho y que lo reventéis a like Chavales, más de 20.000 likes, Fall Guys en Fortnite Tenía muchas ganas de subiros a este vídeo Así que venga, vamos a ver quién gana en Fall Guys Pues chavales, aquí estamos con Emilio Carlito Ay Emilio, mira quién tenemos aquí Hoy estamos en un vídeo especial Porque hoy Emilio estamos en Fall Guys Boys, 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 ya me lo invento Emilio Bueno, claro, porque Fortnite, Fall Go For Guys Hoy estamos... hostia, estaría guapo, ¿no? En verdad, en verdad, Ford Guys Chavales, estamos en Fall Guys Porque básicamente han creado un mapa dentro de Fortnite Simulando los minijuegos de Fall Guys Que ahora está, pues bueno, ahí a todo el mundo jugando Yo estoy jugando bastante, la verdad Así que, hoy chicos, estamos todos aquí Mira, mira mi skin, Emilio La del osito con los guantes de Hulk Super... ¿Eso qué, Emilio? ¿Qué me estás diciendo? Bar El bar, ¿no? Vale, chavales Si estáis listos, vamos a reaccionar al mapa Yo no he jugado No sé si estará bien hecho Si estará mal hecho Pero vamos a pasarlo bien, chavales Bueno, chavales, esta es la lobby Mira, aquí es para practicar O sea, venga, practicad, practicad Porque, bueno, ya habéis visto mucho los minijuegos que hay en Fall Guys Pues, bueno, lo han recreado aquí algunos, ¿vale? Así que veremos A ver cómo lo has hecho Vamos a empezar 16, Emilio Espero que no mueras en la primera 2 1 ¡Hostia, las puertas locas! Dale, 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 bebe Dale, bebe Uf, uf, Emilio, yo voy a la izquierda, ¿eh? Yo voy a la izquierda, ¿eh? Yo voy a la izquierda Dale, lado, dale, lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me ha abierto? ¡No! ¡Yo, deja pasar! Me voy a morir Vale, yo creo que viene a una buena posición, ¿eh? Creo que viene a una buena posición Creo que viene a una buena posición ¡Venga, venga, Emilio! ¡Vete los primeros! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Ah, la lava, Maud! ¡No! Bueno, esto es como el Fall Guys Mira, todo el mundo atascado aquí Buah, que asciende la lava, ¿eh? Que asciende la lava, tú ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Hostiaos! ¡Qué difícil, tú! ¡Hostiaos! ¡Emilio, tú has pasado! ¿Cómo has pasado? ¡Emilio, está! ¡Dámelo, no, no! ¡No, no, no! ¡Carlo! ¡Hostia, tío! O sea, me pasa como en el Fall Guys, ¿eh? En el Fall Guys esta prueba también me parece imposible, ¿eh? Mira, este se le ha pasado ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos! ¡Ah, no! ¡Han ganado! ¡Está entre el perro y la he hecho! ¡Vamos a ver la siguiente prueba, tú! Emilio, lamentable, ¿eh? Lamentable que haya... Bueno, hemos muerto 13 ahí Vale, a ver El siguiente minujuego es de puntilla Básicamente que se van cayendo O sea, tienes que buscar el camino correcto, ¿sabes? A ver... Uy, uy, por ahí... ¡No, no, no, no! Por ahí no, tiene que ser para la izquierda Ahora para adelante Ahora para adelante 100% Y ahora derecha o adelante Uy, el perro... El perro está cagao, ¿eh? ¡Es que! ¿Qué digo que finaliza? ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale rápido! ¡Uno! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Han pasado dos! ¡Han pasado dos! ¡Hostia! La ronda final hexagonia, tú Está en la mierda El TNT Ran, chaval ¡Uy, uy, uy, uy! Está siendo... Está siendo... Yo estoy bien expectando a la de Rosa, ¿eh? El perro va por ella, ¿eh? El perro va por ella, ¿eh? Le está persiguiendo el perro ¡Ah, no! ¡El perro está abajo! ¡El perro está abajo! ¡Hostia! Pues ya está Yo creo que la de Rosa va a ganar, ¿eh? A no ser que el perro lo está haciendo bien abajo ¡Dice que no con cámara! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y ahí el otro! ¡El perro se ha caído! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, ¿eh? Que el perro todavía puede dar sorpresa, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser verdad lo que acabo de ver! ¡No puede ser verdad! 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 Mira, en la mierda Emilio, en la mierda ¡Vale, chavales! Emilio, otra, ¿eh? Es nuestra segunda oportunidad No debemos de defraudar ya, ¿eh? ¡Es que la de la alabara es difícil de cojones, eh! ¡Eh! ¡Están abiertas! ¡Están abiertas! ¡Están abiertas! ¡Ah! Todos ordenaditos, chavales Aquí... Somos todos amigos Eh, mira, mira Que ordenado Mira que ordenado Voy el último Me da igual la vida ya ¡Voy el primero, chavales! ¡Oh! ¡Que han cerrado la puerta! Estaba haciendo la de... La motera ¡Hostia! Yo estoy cerrando las puertas Por si acaso ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Yo soy el último, mira! ¡Hola, amigos! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Laram out! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Esto es que es complicado, tío Subida aquí, nada más Me lo ve imposible esto, tío ¡Oh, pero estaba arriba! ¡Nada, tío! ¡Pero es que está ahí todo el mundo! ¿Esto qué es, tío? ¡Mira! ¡Mira este! Chavales Esto es complicado Y eso es... ¡Mira el perro también! ¿Cómo lo hace? ¡Chicos! ¡Esto es! ¡Esparta, amigos! ¡Eh, están abiertos otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que ha cambiado ahora, ¿eh? ¡Ah! El perro, el perro está sentado, ¿eh? El perro va primero otra vez Nos matamos, truco, chavales Eso sería muy perro ¡Vameno, vameno, 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 vameno! ¡Ah, vale! Es que tengo el truco ya Vale, vale, vale Lo tengo Vamos, vamos, chavales Vale, vale, vale ¿Cómo es el truco? ¡Me leo! Nada, tío ¡Subid por el lado, Carlos! ¡Por el lado y sin tocar hielo! ¡Ay, Dios! ¡Nada, hombre! ¡Vete a tomar por cul! ¡Vamooo! Espera, espera Van a bloquear la puerta otra vez Van a bloquear la puerta otra vez Vale, chavales Vamos a pasar todos ¡Eh, ha cerrado! ¡Vamone! Se lo saben de memoria ya, Emilio ¡Y respeto! ¡Respeto! Vale, el que quede último ahora Muere, ¿vale? A ver quién es ¿Oh? ¿El ninja? ¡El ninja, no! ¡El ninja! ¡Pica al ninja! ¡El ninja muere! ¡El ninja muere! ¡Poma! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Siguiente, siguiente! Los tres últimos mueren Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así ¡No! ¡Quitarse! ¡Tiene por ahí! ¡Tiene por aquí! Vale, vale, vale Yo no soy, ¿eh? Los tres últimos, ¿eh? Los tres últimos mueren A ver a ver quiénes son Uno Dos ¿Uno, dos y tres? Vale, el helado es uno ¡El helado es uno! ¡Este es otro! ¡Este es otro! ¡El banano, el banano! ¡Vamos! ¡A banano! ¿Y este, no? ¡Me vale, Emilio! ¡Vale! Este es el banano ¡Muerto! Por llegar último en las puertas Vale, perfecto Vamos, chavales, que podéis Vale, ya tenéis el truquito, ¿no, amigos? ¡Hostia, que me caéis! ¡Me cago! ¡Vale, eso veo! ¡Eso veo! ¡Ay, Dios! Primera vez que subo, chavales Primera vez que subo Soy un afortunado Eh, no empujéis No empujéis Por lo que más queráis Por lo que más queráis No empujéis ¿Vale? ¡Ay! ¡Emilio! ¿Dónde estás, Emilio? ¡Eres tú! ¡Sí, señor! ¡Soy el oso! El oso amoroso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! Que la lava, tú La lava ¡El perro! ¡El perro! ¡Me cago en su padre! ¡No! ¡Tá empujo al perro! ¡El perro! ¡¿Sabéis que hayos los dos! ¡Emilio! ¡No! ¡No! Vale He llegado, Emilio Lo hago por ti, eh Quedamos cinco Quedamos cinco ¿Esto qué es? Vale Vale, de puntilla, de puntilla, de puntilla ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamoo! ¡Al último pierde, eh! ¡Ah, se ha caído! ¡Se ha caído! Vale Quedamos cuatro Emilio Esta es la final, ¿no? Esta es la final No, no, no Queda... No, sí, sí Esta y otra Creo que queda hexagonia ya, eh ¡Guau! Mira, el perro y la otra Las que llegan a la final Antes no... No han venido ¡Ah, capaz que ahora, eh! Rotando a la final Vamos a hexagonia, Emilio Emilio, tú me apoyas Hombre, por supuesto Con eso, con eso, con eso me quedo No sé ¿Ahora? ¡Ah! Vale, 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 vale Vale Emilio, yo no sé ni cómo hacerlo, eh Mira, eh Como el Fall Guys ¿Ahora qué? ¡Chavales! ¿Y este truquito? ¿De la prehistoria? ¡Emilio! ¡Mérame! No, no Es que me voy a caer al final, ¿verdad? ¿Vale? ¡Emilio, ¿qué me queda? ¿Qué? ¡Ese muere! ¡Ese muere, ¿no? ¡Ese muere! ¡Ese muere! ¡Ese muere, Emilio! ¡Ese muere, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Esto, Emilio! ¡Eso que seo! ¡Bien, bien, bien! ¡Era la la lavo! Por primera vez en mi vida, Fall Guys Ha tenido que ser en Fornite ¡Qué lamentable! ¡Pero ahí está! ¡Victoria! ¡Hala, leco! ¡Dale! ¡Pues, chavales! Espero que os haya molado mucho el Fall Guys Este ha sido el primer mapa que han creado de esto Pero si crean uno mucho más currado Con muchos más minijuegos No dudéis que os lo traeré al canal Así que votad el vídeo con un pedazo de like Suscribíos ¿Y cuándo nos vemos, Emilio? ¿Dónde está Emilio? ¡Había lo abogado! ¿Cuándo? ¿Emilio? ¿Cuándo? ¡Depate! ¿No se te escucha? ¿Emilio? ¡En la próxima! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Ecuidlo! ¡Que se te escucha entrecortado! ¡No te recibo! ¡Carlo! ¡Emilio! ¿Cuándo nos vemos? ¡En la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!